Como sabrá, ya se ha anunciado la quinta entrega de la franquicia Toy Story de Disney y Pixar. Pues bien, en estos días hemos sabido que el director responsable de llevar a cabo esta nueva producción será Andrew Stanton. Hablamos de uno de los responsables de la primera entrega de Toy Story de 1995, pero que además ha dirigido películas tan importantes para la historia de Pixar como Wall-E, una de las películas mejor valoradas de la historia de la compañía, o Buscando a Nemo. Además, también ha participado de forma activa en el guión de películas como Bichos, una aventura en miniatura, Monstruos S.A. o todas las películas prácticamente de la franquicia de Toy Story. A nivel personal, tengo las expectativas bastante bajas con esta quinta entrega. Obviamente se nota que ya se hace más por dinero que por amor, pero bueno, como otras muchas películas de la industria, ¿no? A mí la cuarta entrega, la verdad, es que me dejó bastante frío, pero bueno, con Andrew Stanton como director, tengo esperanza de que al final se nos pueda contar una historia interesante, aunque como digo, creo que la fórmula ya empieza a estar algo agotada. Deja aquí abajo en comentarios qué esperas tú de esta quinta entrega de una de las franquicias más longevas, por no decir la más longeva, que creo que sí que lo sería, de Pixar. Recordando que Toy Story fue su primer largometraje y que fue un auténtico espectáculo y un auténtico golpe en la mesa para la industria del cine de animación.